Bueno, y el Ministerio de Salud, la Ministra Aguilera, lo confirmó la llegada a Chile de la subvariante El Perro del Infierno. Ahí está. ¿Cuáles son los síntomas de esta subvariante? ¿Por qué se llama El Perro del Infierno? ¿Por qué está predominando en el mundo esta subvariante? ¿Es para asustarse? ¿Es para estresarse? ¿Tendremos que volver a la mascarilla? Quizás hay muchas preguntas. Todos se los vamos a consultar a la doctora Carolina Herrera, que ya está con nosotros en el estudio. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está, Julio César? Doctora, ¿cómo está? Aquí nuevamente conversando sobre COVID, que en realidad nunca pasó para nosotros el interés y la precaución. Y la verdad es que el nombre Perro del Infierno es una cosa coloquial, pero en realidad la variante se llama BQ1 y BQ1.1. Pero, ¿quién le puso Perro del Infierno? Porque realmente... No sé, cara. Esto es muy de redes sociales. Pero es un poco, usted dice que no se justifica llamarle así. Es que es un nombre no científico. No, me imagino. Las personas pueden llamarle, no sé, Centauro, pueden llamarle como quieran, pero en realidad lo que nosotros tenemos que decir, sí, en honor a la verdad, es que es más transmisible, tiene más riesgo de reinfección y tiene más riesgo de afectar a un mayor número de personas. Por lo tanto, si bien no es más grave en sí misma, si tú afectas a más personas, entonces sí vas a encontrar un mayor número de gente que pueda ser afectada gravemente. Este aumento que ha habido de los casos de COVID en las últimas semanas, ¿le podemos decir BQ11? No, es BQ1.1. Ya, BQ1.1. Es que era para decir... No, no, es una variante del B.A.5. Ha habido un aumento del COVID en las últimas semanas. Esperable. ¿Puede ser que sea esta variante ya que tiene mayor transmisibilidad? Absolutamente, y de hecho en Europa pasó prontamente de ser casi el 30 al 50% de las subvariantes que se identifican. Ahora, es una variante de Omicron, todavía no ha llegado a tener un cambio tan importante en su material genético que signifique una nueva variante. Por eso son subvariantes, que además el problema es que la variabilidad está en las espigas, en un sitio antigénico muy importante. Entonces, por eso es capaz de evadir la respuesta inmune, ser más transmisible y producir cierto un aumento del número de contagios en una determinada población. O sea, sería correcto decir Omicron BQ1.1. Así es, eso. Mira que aplicado este niño, salió científico. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta subvariante? Conozco a un montón de gente que tiene influenza en estos días. ¿Puede ser que sea la variante BQ1.1? Es que hagamos la distinción. Estamos en ambas epidemias. Ya. Influenza, virus respiratorio, adenovirus, virus incisal y por otra parte COVID. Y desgraciadamente se ha dado en este minuto la posibilidad de que una persona coexista en una misma persona más de una enfermedad viral. Y eso ha aumentado las hospitalizaciones pediátricas. Lo venimos diciendo desde marzo. Hace mucho rato que esto ya ha sido así. Bueno, aquí están los síntomas. Vamos a ver los síntomas por si acaso alguna persona tiene estos síntomas, por lo menos para que sepa. Es que esto lo debe tener medio Chile. Porque a esto se le tienen que sumar las alergias primaverales que hace que tenga uno la mucosa más inflamada y por lo tanto tener sensación de dificultad para respirar o un poco de dolor de cabeza. Eso puede responder a distintas causas, pero básicamente es un cuadro agudo respiratorio, como ha sido COVID siempre, con fiebre, escalofríos, tos, un poco de fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, nueva pérdida del olfato y el gusto que se recuperaba en meses, dolor de garganta, secreción, náuseas, vómitos o diarrea. Pero yo quiero decir una cosa más y me voy a aprovechar de este minuto. De lo que no se ha hablado es del COVID prolongado, que es un COVID que tuvo cierto su cuadro agudo. No se mejoró nunca. En 12 semanas, en un año, las personas siguen teniendo síntomas respiratorios y se agrega una reinfección. Eso es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo de aquí para adelante. ¿Y por qué no se recuperan nunca? ¿Por qué un año? Porque sigue existiendo inflamación y tu pregunta es del todo interesante porque en cada uno de los sistemas orgánicos hay una causa distinta. En el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, en los músculos, en el sistema músculo esquelético, tú quedas con una fatiga, con una sensación de dolor, de dificultad para empezar tu día que también es parte multifactorial de lo emocional que hemos pasado, del uso de las mascarillas, el confinamiento, el miedo a tener nuevamente la reinfección. Ya, pero en el fondo, las personas con COVID prolongado no son todas las personas que sufrieron de COVID. 10%. El 10%, claro, es un grupo acotado. ¿Y ese grupo está más susceptible, por ejemplo, de contagiarse nuevamente o no? No necesariamente más susceptible, sino que el grupo no vacunado es el del que depende el aumento de los casos en una determinada población. Porque aquí, digámoslo de inmediato, esta cepa, esta subvariante es más transmisible, pero si tuviéramos una población suficientemente vacunada, como tenemos en este momento los grupos de mayor riesgo, esas personas van a tener una situación epidemiológica que las va a defender de esta infección. ¿Por qué? Porque la aparición de nuevas variantes es un tema de los no vacunados, en donde empieza la replicación y no tiene ninguna limitación, el organismo tiene que aprender cada vez a defenderse. Mientras que una persona vacunada rápidamente saca su defensa y las pone, elimina rápidamente el virus de su sistema respiratorio. Sería interesante que se pudiese hacer una estadística de estos casos con la nueva variante, la nueva subvariante, para ver si efectivamente corresponde a personas no vacunadas. O sea, yo creo que eso es un levantamiento de datos que ya se está haciendo. El tema es que en este momento tú ya no le haces testeo ni identificación genómica a una cantidad de población importante. Esta variante no produce insuficiencia respiratoria que te lleva a la UCI y te mata como la variante original. Y por lo tanto, y esto quiero ser súper enfática, la masa de personas que tengan una, dos, tres, diez veces COVID, que no haya sido grave no va a ser una preocupación tan grave de salud pública. Es la población grave la que hace la insuficiencia respiratoria, la que necesita la UCI, la que necesita el ventilador mecánico, la que activa todo el sistema para que se generen nuevamente las redes asistenciales. Y en tanto, eso no ocurre. En este momento hay aproximadamente 100 personas en las UCI versus los 4.000 que llegamos a tener en su peor momento del 2020. Entonces, estamos bien con lo que estamos, que es haber incorporado al Plan Nacional de Inmunizaciones la vacuna bivalente. Entonces, variante más transmisible, pero menos grave. Variante más transmisible, yo no sería tan optimista de decir menos grave al tiro, porque esto recién está diseminándose por el mundo. Ya, pero hasta el momento, usted lo dijo, que finalmente hasta el momento se ha comprobado, o sea, visto que el comportamiento en este caso no termina tanto como la variante original en la UCI. Claro, ahora, si tú aumentas el número de personas afectadas, desde luego que va a aumentar el número de graves que puedan aparecer. ¿Por qué? Porque depende de la susceptibilidad de la población. Y una población con hipertensión, diabetes, que fuma, que está obesa, es una población evidentemente más vulnerable que una población que esté en su peso, no tenga diabetes, tenga la hipertensión controlada. Oye, doctora, pero esto ya pasó hace varios años, el COVID. Es increíble, vamos para tres. Tres años. No, hay medicamentos que ayuden a... Porque al principio no había medicamentos, ¿no? Que uno le decía, no, no hay nada, esto, no tenemos idea cómo tratarlo. Hoy día, ¿hay medicamentos para buenos tratamientos para el COVID? Yo quisiera decirte sí, pero eso es mucho más amplio que decir, existe un anticuerpo monoclonal o existe una antiteleuquina, que son fármacos que pueden contener la infección viral cuando se produce. En este momento lo que tenemos que seguir enfatizando es las medidas de precaución de las poblaciones. Lavado de manos, distancia física. Yo ayer tomé un avión y yo... éramos tres personas en todo el avión con mascarilla. En el fondo es evite respirar el aire en lugares, en recintos cerrados y eso. Es que en algún momento... disculpe, no es que quiera disculpar a la gente que va sin mascarilla, pero es que en algún momento también la gente quiere... el mundo quiere volver a vivir como antes, quiere... Pero ya no es, pues, Julio César, ya no es el mundo como era antes. En eso tenemos que ser capaces de entender que el COVID no desaparecerá, va a cambiar, va a mutar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es disminuir, contener la infección. Claro, pero nosotros tendremos que generar los anticuerpos para poder vivir con ese COVID y no tener que adaptarnos a que una variante nos vaya... Pero si es lo que nos pasa con la influenza todos los años. La influenza tiene 100 formas distintas de presentación. Así uno viviera 100 años, podría infectarse cada año con una variante distinta. Entonces tú tienes la obligación de protegerte con lo que tengas, la vacuna en este caso. Y en COVID aún tenemos que entender que es un ciclo que no para de replicaciones en las que aparecen variantes, subvariantes, producen un daño, se contiene, se vacuna la población. Pero si tú bajas las medidas de control, tenemos que decir, las vacunas no evitan los contagios. Las vacunas lo que evitan son la enfermedad grave y mortal. Ya, pero lo que leemos, ¿usted cree que hay que hacer obligatoria la mascarilla en el transporte público, por ejemplo? No. ¿No? Entonces, si tú haces una fiesta privada con 10 personas que vengan de 10 casas distintas, ¿cómo te voy a mandar yo a usar mascarilla en el metro en un paso de 5 estaciones cuando ya has estado expuesta en otro lado? Y aquí lo que creo que hay que hacer es decirle a las personas que en realidad lo que tienen que hacer es lavarse las manos, intentar mantener una distancia física para que las gotas de tu saliva cargadas con virus no lleguen a la mucosa de otras personas. Ahora, yo soy la rara, yo soy la rara porque yo le digo a las personas, ¿sabes qué? Yo te saludo de lejos y me miran con una cara muy extraña. Oye, a mí también, y a mí me gusta en este minuto saludar de lejos para que, oh, o la muñeca, aquí el este y todo. Ni a uno. O sea, el piñera, el piñera. Era el saludo de... Pero, lo que pasa, doctora, que yo creo que el dejar de usar mascarilla ha sido psicológicamente una cosa súper importante. Sí, pero... Súper importante. Pero, por ejemplo, usted dice hay que mantener la distancia, pero en el metro no es posible mantener la distancia. Lo entiendo. Pero sigue pensando que tiene que ser voluntario. O sea, yo, sí, absolutamente, porque tú te bajas del metro y con quién estás cerca, pueden ser 10 o 20 personas más. En la UCI, antes de COVID, nosotros, el turno que entraba y el turno que salía se saludaba completo de beso. 60 besos. Entonces, tú dices, realmente, bajar un poco la intensidad del contacto físico ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Si ya no vas a poder contener, porque en realidad, tres años, nosotros en la salud todavía tenemos obligación de usar mascarilla en nuestro lugar de trabajo. Claro, todas las clínicas y hospitales la gente tiene que estar... Sí, y 24 horas. No solamente el personal de salud, sino los pacientes que llegan al lugar. Las visitas y todo. Entonces, la circulación para nosotros, eso no ha cambiado. ¿Qué más quisiéramos nosotros que vivir en un ambiente en el que uno pudiera respirar? Las mascarillas nos han producido alergias, nos han producido trabas emocionales. Pero sacársela también nos ha producido una cosa tremenda. Yo me siento muy rara sin mascarilla. Ayer, en el avión, no pude, no pude. Tenía que tener la mascarilla puesta. Entonces, tú te das cuenta que le has enseñado al cerebro algo, le has enseñado a una población entera algo que no puede ser un botón on-off. No puedes decir, sáquese la mascarilla y ahora abrácese. Ahora volvemos a lo anterior. No, porque lo que tenemos que decir es que el mecanismo de producción de la enfermedad todavía existe. Yo soy pro vacunas. Bien. Yo creo que en momentos difíciles hay que ser solidario y tomar medidas que son a veces dolorosas. En un momento creo que el guardarse, el cuidarse también tenía que ver mucho con la gente que estaba con enfermedades asociadas o con los abuelitos, con los adultos mayores. No es cierto que al principio el COVID se los llevó a muchos de ellos. Pero también creo que hay un justo equilibrio. O sea, no veo la vida con mascarillas. No, yo tampoco. No veo la vida sin abrazos. No veo la vida sin que una familia pueda bailar, abrazarse, reírse, llorar juntos. O sea, también creo que tenemos que vivir con los refrios. Hemos vivido siempre con la gripe, hemos vivido siempre con la influencia, hemos vivido siempre con esto. Que hay que dar las facilidades para que una gente que se siente inhabilitada a ir a trabajar, no venga a trabajar. Todos nos cuidamos más. Todos sabemos hoy día lo importante que es lavarse las manos. Todos sabemos lo importante que es resguardarse. Pero se hace. Vivir en un ambiente. Pero lo sabemos y lo hemos... Lo hemos integrado mucho más. Por años lo hemos integrado y todo. Mucho más. Imagino que los colegios, la escuela. El lavado de manos yo siento que se ha integrado muchísimo más. Y uno ve amigos que andan con su alcohol gel todavía, en un momento que alguien hace ciencia, tal vez si estás resfriado, que es lo que voy a decir. Si estás resfriado, si te sientes más, ponte la mascarilla. Porque eres tú el que, pucha, sabés que estoy con rinil y todo, pum, me voy a poner la máscara porque voy a enfrentar. Pero esto de no... No sé si me lo voy a expresar bien, pero esto de siempre estar frenados para volver a vivir. Porque creo que el daño de la pandemia que nos ha hecho psicológico a los niños, el daño a la salud mental, todavía no tenemos, yo creo, la información de eso. Es que ya tenemos. Pero, sí, pero ya, pero yo creo que con los años vamos diciendo la cantidad de niños que han cambiado, la cantidad de los niños, su forma de ser. La cantidad de niños que tienen problemas para relacionarse, la cantidad de niños que, o sea, y los adultos también, entonces, en algún momento, claro, uno tiene que ver estas variantes y decir, ya, ¿cómo nos cuidamos? Me siento mal, me pongo... Pero esto de no poder volver a sociabilizar, de no poder... No, pero, pero... Tenemos que sociabilizar, pero tenemos que ponerlo un poquito a distancia. Nosotros sacrificamos, yo lo dije en su momento, estamos... Nosotros, yo creo que Julio y yo somos padres de adolescentes. Sí. Es durísimo. Quizás a mi hijo los pilló un poquito más grandes, pero a los niños que estaban en tercero y cuarto medio, nosotros sacrificamos la vida. Es que yo no quiero dar detalles porque hay una cosa de responsabilidad que uno no puede decirlo porque hay factores imitativos en los adolescentes. Sí. ¿Ya? Pero hay cifras, que ustedes se lo deben imaginar, de adolescentes que no quieren y que no le encuentran sentido a la vida. Absolutamente. Que es una epidemia que hay que poner en la balanza respecto a cómo vamos a reaccionar eventualmente frente a otra epidemia. Porque aquí sacrificamos, y lo digo así, sacrificamos a una generación porque tener 15, 16 años y estar encerrado en la casa, tiene un significado muy distinto a que nosotros tenemos 50 años y estar dos años encerrado en la casa. Cercenamos parte del desarrollo social de los jóvenes, del desarrollo psicológico de los jóvenes. Fuimos el único país casi en el mundo donde nuestros jóvenes estuvieron dos años sin colegio. Es terrible. Dos años sin colegio, pero ahí también los médicos se pusieron más papistas que el Papa. Y hoy día también están viviendo las consecuencias. Yo abogué, y lo digo porque responsabilizo por mis palabras, porque los jóvenes tenían que volver al colegio lo primero posible, los niños. Absolutamente. Y los doctores se pusieron tajantemente. Y hoy día se están viviendo las consecuencias de eso, unas consecuencias que realmente dan parte en el alma, doctora. Parte en el alma. Absolutamente. Mi nieta, que tiene dos años, solo ha conocido a terceras personas con una mascarilla, ojos y un audio, que nos asocia a una expresión física facial. Yo encuentro que todos hemos sido afectados. Los niños, los adolescentes. Efectivamente, tomo tus palabras, pero cuando partió la pandemia en Wuhan en diciembre del 2019, nadie tenía idea de qué se iba a tratar esto y hasta dónde iba a llegar la gravedad del impacto. Hemos tenido, y tú corrígeme, Julio César, porque la cifra siempre se me va, hemos tenido más de 61.000 fallecidos por una causa única viral en este país, como jamás se había visto. Entonces creo que la medida en que nosotros obramos para la protección y la precaución fue un riesgo que tuvimos que tomar. Y en este momento yo creo que tenemos que socializar y tenemos que ser sociables, tenemos que reunirnos, pero tenemos que ahora campanear con lo que realmente es útil. Y lo que realmente es útil en este momento es el lavado de manos, la distancia física y minimizar. No digo que nunca más nos abracemos con una persona, pero minimizar un poco el contacto con aquellas personas que tú desconoces su estatus en ese momento, porque puede ser que por buena onda esa persona era un asintomático, tú lo abrazas y partes a la casa de tu mamá, tu papá, con el virus encima. Eso es lo que hay que pensar. Porque los costos ya los tenemos y ya no vamos a llorar sobre la leche de ramá. Hicimos un sistema, una estrategia para poder combatir esto, pero hoy día que ya estamos de vuelta, hoy día que conocemos el bicho, que nosotros estamos más conscientes de nuestro lavado de manos, quizás hace una gran campaña acerca del que se siente mal, ¿no es cierto?, del que se siente mal, del que usa mascarilla, que se siente mal, no sé, pero no volver a generar, porque eso es lo que me pasa, no volver a generar esto de que ya no podemos reunirnos, ya no podemos estar juntos, ya no podemos abrazarnos, porque si no la vida se transforma en qué, para trabajar y estar vivo. No, 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 hay que reunirse. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿En qué momento somos realmente felices? El trabajo es un medio de producción, de producir para el país, ¿no es cierto?, para generar valor, para ganarse el sustento, pero no es el motivo final de la vida, no es uno tiene que estar con la gente que quiere, uno tiene que salir a divertirse, ver una película con sus niños, si sus niños tienen dos amigos, integrarlo a comer juntos. ¿Pero te puedo dar un ejemplo? 20 años atrás no había una sola discoteca en este país donde pudiera un niño asmático ir a bailar sin que alguien le fumara encima. Hemos generado el cambio cultural, hemos generado la conciencia, hubo que imponer una ley, está bien, pero en este caso también tenemos que ser capaces de decir, si te vas a juntar con alguien, te vas a juntar con 100 personas, hazlo en un lugar que estés ventilado, ese es el tipo de consejo que tenemos que dar, si estuviste con una persona, lávate las manos, si vas a servir la comida, lávate las manos, si vas a ir en un transporte público, por conciencia, usa mascarilla, nadie dijo que estaba prohibido su uso, es correcto, pero hazlo correctamente, no te saques la mascarilla y te la guardes en el bolsillo y después te la vuelves a poner y la usas 5 días seguidos hasta que la mascarilla te pelúa, porque en el fondo eso no sirve de nada, entonces por eso es mejor hacer la educación a la población y decirle, está bien, no usas mascarilla, pero lávate las manos y lávate la cara, si este es el lugar en donde más recibimos la interacción con la salida ajena y ese es nuestro mensaje, nadie come sentado en el piso, porque ahí sabemos que hay circulación de gérmenes, entonces cuando tengamos el contacto con terceros, lavémonos las manos, si usas el teclado ajeno, que en todas partes uno usa teclados comunes, límpialo con alcohol gel antes de que tú lo uses y límpialo después de que tú lo usaste, es razonable. ¿En qué campaña de vacunación estamos hoy día? Porque estamos, eso es importante porque ya, la mayoría de los chilenos de 12 años en adelante tenemos la cuarta dosis. Exacto, pero ahora ya hay una campaña, la viva lente, ¿qué personas se deben vacunar entonces con esta quinta dosis? Es que ya no le vamos a hablar de número. Ahí está, doctor, encima de nuestra semana. Ahora se llama vacuna anual de COVID, está incorporada al Programa Nacional de Inmunizaciones, ya no es una campaña extraordinaria, esta es una vacuna que no se puede comercializar, es una vacuna que ya quedó integrada, como la de la influenza, por ejemplo, y el Ministerio ha ido rápidamente incorporando mayor cantidad de personas porque no quedó universal de inmediato, me imagino que por un tema de recursos y costos. Pero en este momento ya sabemos que aquellas personas que son los prioritarios, personal de la salud, inmunosuprimidos, usuarios que tengan patología crónica, no se ve bonito usuarios crónicos, sino que pacientes que tengan patología crónica de 12 a 59 años y personas de 60 años y más ya están integradas al beneficio de recibirla. Yo una pregunta, porque las personas de 60 años o más, entonces ya pueden ir y recibir la vacuna vivalente. Finalmente la vacunación contra la influenza, la campaña, se empieza en marzo. Es que ahora cambia el ecosistema viral. Eso le iba a preguntar, esto implica que las personas que se vacunen ahora, este es como el reemplazo o el adelantar por tema de epidemia la campaña de vacunación en el fondo, a las personas que habitualmente comenzaban esta campaña de vacunación a principio o a marzo, abril podríamos decir. Lo que pasa es que estamos hablando de la vacuna COVID y esta partió, y me acuerdo perfecto, ¿Esta incluye la de influenza? Es que esta vacunación anual, el Plan Nacional de Inmunizaciones, incluye la de influenza. Por eso le pregunto, por eso le pregunto. Es que puede ser hecha el mismo día, no hay ningún inconveniente que sean dos distintas. Aquí estamos hablando de COVID, vivalente, cepa Wuhan y cepa Omicron e influenza por otro lado. Cuando se habló de vacuna vivalente, son las dos cepas de COVID. ¿Pero son separadas? No, 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 en la misma jeringa vienen dos cepas de COVID. Por eso, por eso le estoy preguntando. Las personas que se vacunaban con influenza en marzo, ahora el llamado es a que se vacunen. Ahora que tienen una vacuna que es contra influenza y contra COVID en la misma vacuna. Yo entendería que la vivalente son las dos de COVID y que puedes hacerlo en el mismo momento con la influenza. Si yo estoy equivocada, que por favor me corrijan de inmediato, pero la vacuna vivalente... El llamado del Ministerio de Educación le dijo que se iba a incluir en la vacunación de la influenza el COVID. Claro, pero no es en la misma jeringa. La vacuna Pfizer que llegó, y que me corrijan por favor de inmediato, Jimena Aguilera, por favor corrígeme de inmediato, es las dos cepas de COVID y la influenza va por otro rumbo. ¿Y la influenza va en la campaña habitual o se adelanta? Yo me la puse separada. Me puse separada a la vivalente. Pero el año pasado. El año pasado. No, es algo nuevo. Ahora, este año me puse la influenza. Claro, debería adelantarse. Esa y me refiero en marzo de este año. Sí, sí. Eso quería decir. Porque en este momento la circulación dejó de ser estacional para influenza, adenovirus y otra serie de virus que normalmente llamábamos campaña invierno y que originalmente se vacunaban en agosto, después pasó a junio, después pasó a marzo y así sucesivamente se han ido adelantando cada vez. Que me corrijan el tiro si estoy equivocada. Son dos cepas, como dice usted, dos cepas de variante de COVID. Ahí está, ahí está. Pero ya, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la nueva vacuna bivalente contra el COVID y las otras vacunas monovalentes? Tiene toda la razón. Que tenía una sola cepa. Ya. Que era la, 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 con la que se confeccionó esa vacuna. Y las vacunas siempre se confeccionan con las cepas que van circulando los seis meses antes. Pero, entonces, mi duda de este llamado a la vacuna contra la influenza, ¿es para ponérsela actualmente y no esperar la campaña de marzo? Sí, y puede ser el mismo día, no hay ninguna contraindicación para hacerlo. Que quede claro, entonces, vacuna bivalente, son bivalente porque tiene cepa Wuhan y cepa Omicron, que es activa contra la variante BQ1.1 o la que se llama, entonces, muy marqueteramente, perro del infierno. Pero, para decirlo en fácil, la bivalente tiene la cepa original y tiene la Omicron. Para ayudarlo para la cepa original y para la Omicron. Exacto. Esta, ¿quiénes se la pueden poner? Se la pueden poner personas que tengan más de 60 años, hacia arriba, ¿por qué? Porque son las personas que más murieron con enfermedad grave por COVID. ¿Ellos pueden ir hoy día? Siempre y cuando hayan sido vacunados desde el 14 de mayo hacia atrás. Hacia atrás. Eso es importante. Usuarios de... O sea, seis meses. Seis meses. Patología crónica, por ejemplo, fibrosis quística, enfermedad, diabetes o cualquier patología crónica en personas de más de 12 años en adelante, hasta 59, porque ya de 60, está incluido automáticamente, aunque tenga excelente salud. Personas inmunosuprimidas que reciban corticoides, tratamientos para el cáncer, inmunodeficiencia por VIH, etc. Y personal de la salud. Esos son los usuarios que están en este momento habilitados para recibirla. Y aquí está. Inmunosuprimidos a partir de los 12 años. Quien tenga enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Que son una vasta gama de enfermedades. Aquellos que reciben tratamientos biológicos que se llaman los anticuerpos monoclonales, ¿cierto? Incluso lactantes que tuvieron un síndrome de respiratorio agudo severo al nacer, que les ponen tratamientos biológicos, que se llaman, o de pequeñas moléculas, corticoides, todo aquel que use prednisona o metilprednisolona. Tengo una pregunta súper buena de nuestros estudiantes. Dice, me han dicho que mi artrosis es una enfermedad inmune. O sea, ¿a qué hagamos la diferencia? La inflamación en general termina en itis, artritis, ¿sí? La inflamación de una articulación grande, la cadera, la rodilla, las pequeñas articulaciones de la mano, son inflamaciones agudas y eventualmente tú puedes tener enfermedades degenerativas que son las osis, artrosis. Pero también tú puedes haber tenido una inflamación de larga data y eso transformarse en una artrosis. Así que hay que verlo en cada caso, pero calificaría si usa corticoides o si usa estas pequeñas moléculas como tratamiento. A ella le dijeron que su drama, su artrosis o su artritis en este caso, ¿no es cierto?, es inmune. ¿Tengo derecho a vacunarme? Absolutamente, si es una enfermedad autoinmune, certificado de su doctor y a vacunarse. Hay mucha gente que tiene artrosis, artritis, que piensa que es una enfermedad reumatológica, no sé, del hueso. Entonces, para contarles, ¿no es cierto?, como yo sé que es una enfermedad inmune, que tiene la opción de irse a vacunarse si tiene una enfermedad de esta naturaleza. Es que en la vida nadie está obligado a saber el detalle de toda la fisiopatología o las causas de esas enfermedades. Estritis y todo, muy poca gente sabe que es una enfermedad autoinmune, muy poca gente. Bueno, así es lo bonito de este programa que podemos deducar. Siempre se ha tratado con una enfermedad reumatológica, entonces, reumatológica, y por eso es bueno que lo sepan, porque a lo mejor tienen derecho ahí que no están ocupando. Por supuesto, pacientes que tengan un cáncer en tratamiento, desde luego, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, pacientes con trasplantes de precursores hematopiéticos, todos los pacientes que tengan mielomas, que fueron trasplantados, pacientes con leucemias, linfomas, pacientes con trasplantes de órganos sólidos, riñón, hepático, pulmón, corazón, hígado, páncreas, pacientes en diálisis que, desgraciadamente, por la pandemia, tenemos que decir, y hoy día es 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, 12.5% de esta población en este país que tenga diabetes, que está, por supuesto, también llamada a vacunarse, porque es un gran factor de riesgo para hacer enfermedad grave. Además, ¿cuántos años nos costó en Chile que la diabetes fuera una enfermedad? Fue un trabajo, pero de años, de años, de años. Claro, hagamos la distinción entre la diabetes 1, que es la diabetes juvenil, y la diabetes 2, que es la que ha venido triplicándose en los últimos 20 años, 30 años. O sea, tú te subes a una micro en 60 personas y hay, no sé, 6 personas que son diabéticas y lo terrible es que la mitad no sabe que es diabética y el tiempo que pasa entre que se instala la diabetes hasta que se hace el diagnóstico son hasta 8 años. Y ahí te jugaste el destino, te jugaste el destino en sobrevida y en impacto sobre tus órganos crónicos. Esta, entonces, es una vacuna anual, que para entender que se integra al plan de vacunación anual, por ejemplo, ya, y esta vacunación anual, si podíamos ver, entonces ya es para mayores, ya se ha ido ampliando. Sí, en las tres semanas que han pasado, 80, 70. Ahora se pueden vacunar con esta vacuna COVID-19, ahora entendí bien, todas las personas mayores de 60 años y además recién los grupos de riesgo, los grupos que tienen alguna, que se llama el grupo crónico, ¿no es cierto? De enfermedades crónicas, sí. La idea, entonces, es que ya los mayores de 50, los mayores de 40, a lo largo del año vamos a acceder y la idea es vacunar a toda la población que ya ha recibido cuatro dosis. Así es, y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, tanto para influenza como para COVID, es la vacunación universal. En la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de vacunar a la población, let's do it, así como hágalo, por favor. Y si las personas tienen el derecho y están en los grupos de riesgo y solo significa ir y que te pongan un pinchacito, por favor, hágalo. No piense que esto es la quinta, la sexta, la séptima. Es de ahora para adelante parte del programa anual de inmunizaciones que afortunadamente tenemos a disposición para la población. ¿Y es anual? Y es anual. ¿O hasta nuevo aviso, cuando se sepa si es que funciona o no funciona anual? A menos que aparezca una variante o subvariante que sea tan distinta que requiera un refuerzo inmunológico y estas variantes de interés, repito que significa eso, variantes que evadan el sistema inmune de alguna manera, que sean capaces de ser muy transmisibles o que para las cuales no haya posibilidad de tratamiento diagnóstico. ¿Cómo están los estudios de la gente que está en las UCI vacunada y sin vacunar? Es muy significativa la diferencia. Casi el 90% de las personas que están en las UCI y que han estado durante este periodo son aquellos no vacunados. ¿90%? Sí, no, y depende de la serie de donde tú lo saques, pero básicamente si es por neumonía grave, por COVID, que tengas que pronarlo, que tengas que ponerlo en ventilación mecánica invasiva, que en fin, que su desenlace pudo haber sido fatal o con mucha secuela, esas personas estaban básicamente no vacunadas. Ahora, también, ojo con esto, el ministerio puso a disposición de aquellas personas que hayan tenido una larga estadía en UCI, métodos de rehabilitación. Pero vuelvo a repetir, el 10% de las personas que han tenido un COVID leve, moderado o severo van a tener este COVID prolongado, que es también una preocupación, porque si tú tienes 4 millones de personas que han tenido la enfermedad, saca el 10% de eso y imagínate lo que es tener una anida mental permanente, síndrome de fatiga crónica, disnea, que significa que a los 30 años no puedes subir un piso sin que estés cansado, no puedes jugar una pichanga al segundo tiempo. Esa es una cosa importante. Aparecen pericarditis, enfermedades tromboembólicas, infartos miocárdicos, accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes. Entonces, es algo de lo que nos tenemos que preocupar. Es súper importante. Y hablar que el tema de rehabilitación COVID ya ha sido integrado entonces al sistema de salud. Sí. Ahí hay rehabilitación quinesiológica, que es súper importante. Quinesiológica, fluviológica. Y esas personas que tienen COVID prolongado, ¿son las personas que, por ejemplo, la mayoría que estuvieron internadas, son las personas a aquellas que les dio muy fuerte el COVID? No, mira, qué interesante. No, reforcemos esa idea. O sea, el COVID prolongado es independiente de la severidad del cuadro agudo. Y a cualquier persona que haya tenido COVID, desde la que se hizo la detección por búsqueda activa de casos, o sea, porque tenía que venir al programa y salió un positivo, esa persona también está en riesgo de hacer este COVID prolongado. Esto lo digo porque, en realidad, siento que no se ha conversado mucho y es trascendente, porque tienes que ponerte, tienes que tratar de entender qué es lo que le pasa a la persona que te consulta por esos cuadros. Ahora, también digamos, ¿cuántas veces te puede dar COVID? Todas aquellas veces en que tú te expongas y que tú, en el fondo, recibas en tus mucosas el virus y se replique y te produzca un cuadro que a veces puede ser asintomático o asintomático. Y es bien interesante en este COVID prolongado que también son muchas secuelas psicológicas. Y no es que solamente sea, según estudios que yo he leído, no es solamente que sea, de alguna manera, como el trauma emocional de un COVID, sino que efectivamente este virus es tan complejo que afecta áreas del cerebro que inciden en lo emocional. No solamente es el trauma, el miedo que uno vivió o el miedo a la incertidumbre en un comienzo, a nosotros cuando nos dio no había vacuna, no sabíamos que venía, etc. Pero son consecuencias psicológicas que se explican neurológicamente. Exacto. Recuerda, Monserrat, que aquí el virus no entra y se deposita sobre una superficie y se replica. Aquí el virus entra, contacta a un receptor que es del de la angiotensina, que se llama ACE, y ese receptor está distribuido irregularmente en distintas partes del cuerpo. Está fundamentalmente en los pulmones, en la vía aérea alta, está en el sistema nervioso central, está en el corazón, en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la circulación viral es una cosa, pero la replicación y el impacto sobre distintos órganos es también muy trascendente. Está en estudio el mecanismo a través del cual en el cerebro produce esa sensación de niebla pandémica, que significa trastornos del sueño, trastornos del ánimo, ideación suicida y una serie de otros trastornos en los cuales nosotros no podemos decir que es solo lo emocional, sino que es lo emocional, más esto que es neurotransmisores, es biología pura, es biología que se está investigando. ¿Por qué pasa el tema de las pericarditis, de los infartos miocárdicos? Porque produce una propensión a las enfermedades tromboembólicas, que es un mecanismo completamente distinto al daño que produce en el sistema nervioso central. Por lo tanto, esto es noticia en desarrollo. Uno no sobrecarga al público con detalles fisiopatológicos, pero es difícil tratar de explicar que esto no depende solo de una vacuna, no depende solo de un cuidado, sino que es algo mucho más multifactorial. Doctora, pregunta sencilla. A ver. ¿Se puede vacunar con gripe? No debería, ¿sabes por qué? Y en general uno no debería vacunarse teniendo un cuadro febril o un cuadro agudo respiratorio, porque tú no vas a poder discriminar si lo que te pasa a continuación es consecuencia de la vacuna o del empeoramiento de tu cuadro inicial. Si tú tienes gripe, que es influenza, deja pasar 15 días y el cuadro fue leve y deja pasar un mes y el cuadro fue grave. Así ha estado siempre indicado. Al igual que a veces en la primera, segunda dosis, incluso en la tercera o la cuarta, ¿es común, normal, esperable que en esta vacuna, para entenderla, es la quinta dosis, sabemos que es anual, se puedan sentir efectos en el cuerpo medio dolorido, incluso fiebre, un día, un par de días, ya? Por supuesto, las vacunas, su sentido es estimular el sistema inmune. Por lo tanto, en el momento en que tú te las inyectas, está descrito el dolor en el sitio de la punción, un poco de fiebre, sensación de malestar, pero eso es infinitamente menos de lo que te pasaría si te diera el cuadro agudo a ti. Esa es la idea, es la moral de una vacuna, ¿no? Y sobre todo la del COVID, que no llegue a una UCI. Y se va reportando. Que no llegue a estar... Eso es transparente. ...gravemente enfermo. Bueno, la gente que se está sumando a la sintonía, recordemos que hay una vacuna, es vivalente, ¿no? Esta vacuna que te va a ayudar tanto para la cepa original como para la Omicron. Eso. Y esta vacuna está a disposición de todas las personas mayores de 60 años que no se hayan vacunado hace seis meses, ¿no? Claro, que tengan una distancia. La próxima semana va a ir variando y seguramente va a sumar más gente, pero esta semana esto, ¿no? A los usuarios crónicos de 12 a 59 y la persona inmuno suprimidas. El personal de salud, por supuesto, siempre. La próxima semana a lo mejor va a variar y se va a sumar gente un poco más, menor de 60 años, porque ha ido avanzando en el calendario. Ahí está la información. Tengo una pregunta, doctora. Aquellas personas que no se vacunaron. ¿Que no se vacunaron nada? Que no se vacunaron nada. ¿Qué hay? Y que son las que quizás usted nos está diciendo que están mayoritariamente en la UCI. Y que finalmente han decidido vacunarse. Ya. Ya. Esas personas tienen que comenzar con el plan de vacunación, primera dosis, segunda dosis o solo la vacuna anual. Van a recibir la vacuna anual. Ya. No es necesario. Es que tiene las cepas que están en este momento circulando. Cuando uno entendió la primera dosis, segunda dosis, más que nada fue porque fue aportando cepas. Era para el momento. Y fue aportando información porque no sabíamos en el fondo eso. Pero hoy día quiere decir entonces que esta vacuna que es anual tiene más cepas. Tiene dos cepas. Más efectividad. La original, que fue la más inmunogénica, y la cepa Omicron, que es la que está en el momento circulando con sus subvariantes. Pero antes la pusimos cada seis meses. Sí. Ahora es anual. Pero ahora sabemos la duración de los anticuerpos. Que en el fondo, por eso es que primera dosis, segunda dosis, iremos a tener una tercera, una cuarta. Porque no sabíamos en ese momento, porque esto es una investigación en tiempo real en la humanidad, cuánto tiempo te iban a durar esos anticuerpos. Y cuán efectivos iban a ser. Y en este momento ya se llegó a este consenso universal en el fondo, que lo correcto es una vacunación anual. Ahora, ojalá se pueda avanzar prontamente a la vacuna que es sublingual o que es oral. Sí. Claro. Están avanzadas las investigaciones. En algún minuto se podrá hacer. En este momento todavía es de inyección. Sí, claro. Pero ya están los estudios para la... Sí, por supuesto. Yo estoy buscando cuándo me puse la cuarta dosis. ¿Me puedo acordar? ¿Me va a 1.2? Yo me la... Me va a 1.6. En mayo. Te pusiste en mayo, ¿no? Bueno, yo me puse la vivalente hace una semana, así que lo puse para entusiasmar a la gente que se vacune. Aquí estoy tratando de buscar cuándo me puse la... Me la puse en el brazo, en todo caso. Claro. Pero que estoy buscando la fecha acá. Volvamos a repetir una cosita, ya que hay mucha población joven, ¿cierto?, que de este programa. Los usuarios de patología, o sea, aquellos pacientes crónicos de 12 a 59 años que están indicados son los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que después de 20 años de fumar ya la tienes, así no tengas diagnóstico de prositosis y botaflema en la mañana, la tienes, enfermedad neurológica de alguna naturaleza, porque ya dijimos que las secuelas a nivel del sistema nervioso central son muy importantes, enfermedad renal crónica, de hecho es uno de los grupos muy prioritarios, aquellas personas que se idealizan, enfermedad hepática crónica. Y aquí, Chile, pacientes, personas que viven con un índice de masa corporal mayor a 30, no es solo la grasa del rollito la que importa, sino que es la grasa visceral, la que recubre los órganos, la que recubre el hígado y que también promueve el hígado graso. Ojo con eso, es una enfermedad que hay que tomarla en cuenta. Enfermedades metabólicas, diabetes, básicamente en eso. Cardiopatías, insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial y, por supuesto, la hipertensión que está en tratamiento y que no ha logrado ser compensada. Me la puse el 27 de mayo. Hasta el 24 de julio. Hasta el 29. Que hayan recibido al menos... Y todavía no tenés 60, por favor. Sí, pero... No, le queda mucho todavía. Pero que se abre la próxima semana, Julio, para los mayores de 50... ¿Ya está? Grupo en el cual estamos... Tampoco, tampoco. Tampoco, porque se la pusiste... De los de 30. Ah, no, hasta el 27 de mayo, no. Pues claro. Claro, no. Mira, que... Me la puse el 26 o el 27 de mayo, no me puedo cortar. Tampoco de que estemos estimulando, en el fondo, la vacunación. Y... Me llama la atención, ¿ah? Que los... Entonces, las personas que sí se pueden vacunar en ese momento de 12 a 59 años, son personas con obesidad. Sí, claro. Porque, ¿cuánto diagnóstico efectivo tenemos en nuestro país de obesidad? 69% que sí hay sobrepeso. Es que hay un diagnóstico que es sobrepeso. Sí. Y lo siguiente es obesidad, ¿no? Cuando ya es más grave. Pero, ¿qué porcentaje de nuestra población sufre entre sobrepeso y obesidad? Un 69%. Y yo creo que la... Una cifra... Terrible. Pero muchas de esas personas no tienen un diagnóstico médico que diga diagnóstico de obesidad y sobrepeso. No, porque todavía no lo hacemos. A un consultorio y que lo vacunen o requieren de ese diagnóstico médico. Requieren de ese diagnóstico, pero ese diagnóstico basta con una pesa y una huincha que diga cuánto mides y cuánto pesas para poder sacar el índice de masa corporal. ¿Pero lo debe hacer un médico? Lo debería hacer el consultorio o un personal de la salud y uno puede en internet poner calculador IMC, índice de masa corporal, y sale de inmediato. Y sale la calificación que tiene, sobrepeso, obesidad tipo 1, 2 o 3. Monse, en Chile tenemos los niños de primero básico más obesos de América. Entonces yo creo que estamos en un problema tremendo. Entre 12 a 59 años probablemente la enfermedad más prevalente que vamos a tener, más que el 10% de niños con asma, va a ser niños con sobrepeso y obesidad. Yo haría un plan rápido. Rápido. Es un estado proinflamatorio. Sí, pero ¿por qué la obesidad no es enfermedad en Chile? La obesidad es una enfermedad, está calificada así. No, pero en Chile no es una enfermedad. Es que es como cuando nosotros le preguntábamos a la gente sus hábitos. ¿Usted fuma, toma alcohol y era como un agregado? Lo que yo le digo es muy importante. Sí, claro. Porque no es lo mismo que consideremos que es una enfermedad a que el Ministerio de Salud, que el Estado de Chile considere que la obesidad es una enfermedad. Porque hoy día una persona que es obesa, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene que estar prácticamente yendo por patología. Absolutamente. A ver, si fuera considerada obesidad, tuviera, no sé cómo le llaman los médicos, que es como una circular única, que es donde están los tratamientos, todo, tiene un nombre, ¿no? Claro. Un protocolo de atención, una guía. La guía no la tiene la obesidad. Entonces, Chile, perdón, pero esto es súper relevante. Se ha luchado en el Parlamento. En Chile la obesidad no es una enfermedad. A pesar de lo que usted está diciendo, a pesar de todo lo que provoca, hoy día si una persona se va a atender en un hospital público, no hay una guía, un protocolo con la obesidad. No, y tú tienes toda la razón, porque en el fondo en diabetes, por ejemplo, que si es una patología GES, en la misma guía clínica de diabetes, diagnóstico, tratamiento, salen las complicaciones. Nefropatía diabética, el compromiso renal que termina en diálisis. Sí, retinopatía diabética que termina, ¿cierto?, en la ceguera. Todas las otras consecuencias. Hay que hacer ese trabajo. Hay que hacer todo el plan para que la obesidad sea enfermedad. Claro, porque lo que es interesante... Es claro, pero los Parlamentos tienen... Pero hay nutriciones, claro, pero al fondo, cuando tú tienes un diagnóstico de diabetes, te mandan a la nutricionista. Ese es el camino, porque hay nutricionistas y nutriólogos en el sistema público. Claro. Pero claro, quizás tendría que haber mucha mayor facilidad para recibir a las personas que quieren ir a tratarse... Es que para la obesidad hay tratamientos, hay medicamentos, hay operaciones, hay cirugías... Bueno, cubierta por el... No están ninguna en el sistema público. Entonces, una persona... Algunas sí. No estamos hablando de la gente que tiene dinero, porque la gente que tiene dinero va al nutriólogo, la operan, se inyecta, se... Ya. Pero la gente que no tiene recursos anda dando tumbos y anda por un lado, por otro lado, por otro lado, y nunca ha tratado integralmente su obesidad. Absolutamente. Y eso es gravísimo. Y en el Parlamento lamento mucho, porque había el diputado Fuenzalía, lamento mucho porque él encabezaba toda una corriente de parlamentarios con los médicos para que tratara de... Porque es caro. Porque imagínate, es un plan nuevo, un planteamiento nuevo, pero hay que meterse la mano al bolsillo con el tema de la obesidad por todo esto que usted está hablando, doctora. Pero además de educación, porque la obesidad, el problema de la obesidad no es un problema de personas adultas. Es un problema de cómo un niño, en primero básico, su madre no ha sabido cómo alimentarlo desde que estaba embarazada hasta que llega a primero básico. La obesidad en este momento, hay algunas luces, por ejemplo, las cirugías bariátricas, que es un problema que hay que tomar en cuenta y resolver en este país. ¿Qué vamos a hacer con las personas que ya tienen un índice de masa corporal que es absolutamente inaceptable? Sobre 30, sobre 40, incluso sobre 50. Personas que viven con un peso y tal como dices tú, cuyas rodillas, cuyas caderas, cuyo corazón, ya no aguanta más personas que no van a vivir el tiempo esperado, ¿cierto?, o van a vivir con mucha más mala calidad de vida. Pero, le digo algo, este tema de la educación es fundamental. Mira, yo me creo un tipo educado y bastante informado y culto, pero participé en una campaña de obesidad y me tocó en traer a muchas nutriólogas, por ejemplo, o a doctora especialista, y la primera vez que converso con ella, hay una nutrióloga que me dice, ¿cuánto hay que darle de comida de porción a un niño? Y yo casi me fui... Chiquitito. ...de culo. De verdad... No es lo mismo que al papá. Claro. No, pero además son... Me decían lo que cabe en la palma de tu mano. Claro. La proteína es un puño. Entonces, y tú decís, yo, mi hijo, casi por igualdad, ¿no? Porque antes cuando decían, no, los papás serían la presa más grande, o comen más que los niños, todo, casi por igualdad, uno le sirve porciones que son completamente desmedidas a los niños. Y de hecho la obesidad es mayor en los niños que las mamás le decían, coma por la mamita, por la abuelita, por el papito. Si tú fuerzas a un niño a comer, estás construyendo la obesidad en ese niño. Pero ¿sabe a mí lo que me da rabia del país? ¿Por qué hay un tema de educación, que es acceso a la información, que hay un aspecto que es súper importante que no estamos mirando, que aquí hay un hambre emocional, que tiene que ver con los niveles y el problema de salud mental que estamos viviendo en nuestro país. Ansiedad. Es decir, los reportes que nos hablan del hambre emocional, el hambre por compensación frente a la rudeza de la vida. ¿Por qué hay más obesidad en mujeres que en hombres? Tiene que ver con la exigencia de la vida muchas veces para la mujer. Con esta sensación de ansiedad, con esta sensación de problema, etc. Entonces hay un tema de hambre emocional. Entonces aquí tiene que haber un sistema preventivo que ayude a las madres, que son la mayoría de las jefas de hogar y las que finalmente crean los hábitos alimenticios, porque están más en la casa, etc. Acá el sistema tiene que ayudar a las familias. Yo no entiendo, se lo juro, hoy día no entiendo. Estamos con ramos que no hay y ramos cuando el colegio se entienda de otra manera. ¿Por qué Chile no puede hacer cosas que son innovadoras? ¿Por qué Chile no puede hacer de verdad? En este minuto hay pocos profesores, hay una violencia en los colegios terrible. Todos sabemos que el ejercicio es preventivo de la obesidad. Si tú empiezas a hacer ejercicio cuando eres pequeño... Se sacaron del currículo en horario de la obesidad física. Claro, cuando tú eres deportista en la infancia, mantienes esa conducta a lo largo de tu vida. Entonces, ¿por qué no somos capaces de... Oye, si no hay profesores por el momento, lo hacen con un tutorial de YouTube en la clase. Es moverse, la idea es moverse. Pero no, pero de verdad, y hay que ser riguroso, hay que ser estricto. Si finalmente uno tiende a estar echado, porque cuando uno hace menos ejercicio te da más flojera. ¿Por qué en Chile? Porque va a salir carísimo, va a salir carísimo este nivel de obesidad al sistema público. Está, ya es. No va a salir, ya es. Imagínate el curso 69 con la cantidad de obesidad. Entonces, ¿por qué no se puede hacer algo ya? Porque claro, no hay profesores... Debe hacerse algo ya. Pero no hay profesores de educación física. Pero si le sacaron del currículo en educación física. Pero además que en Chile es el certificado médico. No, es que al niño le duele el arroz. Somos hipocondríacos como país. Es que sabes que yo no puedo hacer ejercicio porque finalmente en este minuto me duele la muñeca. Para que a uno no le duela la muñeca, para que a uno no le duela la cadera, y lo digo yo, el cuerpo está hecho para moverse. Eso es súper bonito lo que me dijeron. El cuerpo está hecho para moverse. Entonces, si uno no lo mueve, le empieza a doler. El tema de la expectativa, Monse, perdona. La expectativa es que el fin de semana te la pases comiendo más sal, proteína, azúcar y alcohol de lo que tu cuerpo necesita y más proteína animal y luego a dormir la siesta. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? No, pero sabes que es que... Yo tengo que decirlo. No, pero sabes que doctora, justo... Yo creo que de verdad el fin de semana es algo que tiene que ver con las dinámicas de las casas que es mucho más largo, finalmente, de lograr. Yo estoy de acuerdo con celebrar el 18 con un asado, estoy de acuerdo con celebrar con un pavo y pan de Pascua a la Pascua, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que el sistema no ayude a las familias, por ejemplo, con la gimnasia de los niños. O áreas verdes seguras. La verdad es que yo nunca pude obligar a mis hijos a hacer deporte. Mis hijos hicieron deporte hasta que ellos quisieron. Y después decían, tienes que jugar básquetbol a un cabro de 15 años. No tenía cómo obligarlo, pero si el colegio parte todas las mañanas de 8 a 8 y media con actividad física, se lo juro que cambiaría. O sea, la obesidad cambiaría el ánimo, cambiaría las depresiones. ¿Por qué Chile no lo puede hacer? No hay profesores. YouTube, no sé qué, obligación. Obligación y... Monse Ministro de Educación aquí. Y le hace bien. Es que nada se puede obligar de las cosas que son importantes en Chile. Y quizás la profe, jefe, que también está estresadísima, puede hacer gimnasia con los chiquillos. Absolutamente. Yo creo que aquí hay varios temas importantes que tú tocaste. La inactividad, el consumo de alcohol, entre todos nosotros, que ha aumentado muchísimo durante este tiempo. El tema del sobrepeso y la obesidad, que tal vez no estaríamos en este... Hipertrofiando tanto estos usuarios crónicos. Calcula. De 12 a 59 años. Gente en su edad más productiva, en su juventud. Los niños que están en octavo básico, uno de cada cuatro, fuma. Las personas que salen de cuarto medio están en sobrepeso. Yo decía, ya, en este país, tenemos que hacer una intervención en crisis. Muy, muy importante. Pero, nuevamente, esto no es un tema de on-off. Aquí hay que dar señales. Y una señal que dio, por ejemplo, Funasa, fue hacer, facilitar la cirugía PAD, o pago asociado a diagnóstico para la cirugía bariátrica. Que es algo novedoso, que pasó hace poco. Y que es un primer punto para ir avanzando en esto de asumir como país que tenemos una mirada muy normalizadora de cosas que no son normales. Yo estaba buscando cuándo fue que se disminuyeron las horas de... No las tenía. Pero sí sé que son necesarias al menos tres horas de educación física escolar a la semana. No sé si se hacen. Pero en algún momento me recuerdo que estaba todo... Había toda una polémica por el plan de que se habían disminuido. ¿Se acuerdan? Es que en medias disminuyen. O a partir del séptimo. Cuando son más chiquititos hay más horas. Estaba buscando un poco más. Hay más horas. Por lo menos son dos veces a la semana. Y creo que... Pero cuando son más chicos. Pero también tenemos que ver qué educación física se hace. Claro. Y dónde, además, la siguen practicando en sus barrios, en sus comunas. Y si yo fui a clase de educación física que me pasaban el papelito. No, el papelito de la regla del básquetbol. No, pero no. Tiene que ser... La verdad es que... Jugar al lucho. Oye, claro. Al luche, perdón. Así como volverse. Si no hay cáncer, te jugáis al pillarse 45 minutos. Pero tienen que... Cardiovascularmente los niños tienen que desarrollar eso. Sí, sí, sí. Entonces, yo veo que a todos los niños acá los veo en general. Esto fue el 2020. De verdad, súper merenguito. Aquí estamos. Hace nada. Esto fue, mire, 2020. El rechazo por la eliminación de educación física del currículum escolar obligatorio. Pero luego cerraron los colegios. Para allá iba... Sabotaje y paradoja. Son algunas de las calificaciones que ha tenido la polémica medida considerando los altos niveles de sobrepeso y obesidad de la población. Así es. ¿Cuál es la idea? La decisión del Consejo Nacional de Educación de considerar eliminar para el 2020 las clases de educación física para escolares de tercero y cuarto medio ha levantado diversas críticas sobre todo en los crecientes cifres de obesidad de la población. Y eso fue en plena pandemia. Claro, pero el tercero y cuarto medio porque los más chiquititos, creo que hasta séptimo o hasta octavo, tienen dos veces a la semana. Pero también yo creo que la calidad de la educación física y no por culpa de los profes... Pero mira el mensaje. Obvio. Claro, pero realmente. Mira el mensaje. Y el mensaje es decirle... Tercero en plena adolescencia. Oye, están los cabros de tercero y cuarto medio diciendo yo no puedo, me gusta el deporte, por ejemplo, pero no puedo hacer porque tengo que estudiar para la PPA, que ya no sé cómo se llama. Porque es como entender al ser humano como unilateralmente. Les va a ir mejor en la PSU si hacen un poco de actividad física. Tenemos un problema en la mitad de la educación que hoy día tiene un problema gigantesco. Dos miradas, la educación y la salud, porque la salud se ha mirado como enfermedades. El Ministerio de Salud, un amigo mío, el doctor Juan Carlos Molina, dice es el Ministerio de las Enfermedades, porque las pone en el GES cuando son enfermedades para resolver, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es prevenir. Prevenir la enfermedad, prevenir la diabetes, la obesidad, la hipertensión, con medidas que son como esta, desde el colegio. Así es que estamos... Tenemos que enfocarnos en eso. Hay experiencias súper bonitas, por ejemplo, con yoga en los colegios, y no necesariamente son colegios con recursos, hay fundaciones que hacen en la mañana de 8 a 8 y media yoga. Yoga te ayuda a la musculatura y los resultados en la convivencia escolar, incluso en el rendimiento, son increíbles. La concentración y el ánimo. La concentración, entonces, de verdad, yo siento que ahí hay una posibilidad maravillosa que podemos explorar. El problema es que el lenguaje crea mundos y cuando tú tuviste a los adolescentes mirando, no, no, ni siquiera voy a intentar el nombre de alguna de las series que son de intensa violencia, pelea y lucha, tú piensas que ese es el mundo y que tú vas a ser protagonista de ese mundo. Entonces, tenemos que tratar de cambiar un poco la sintonía con ese modelo. Pero hoy día se necesitan estudiantes integrales. Sí. O sea, los jóvenes saben cómo resolver hoy día una ecuación, pero no saben cómo resolver un problema. Y estamos en un problema. Qué poético te salió. Estamos en un problema. Los chiquillos no saben hoy día, a los 16 años, cómo resolver los problemas con sus amigos, los problemas de amor. No saben resolver sus problemas de amor, no saben resolver sus frustraciones. Tienen papás trabajando todo el día, tienen hermanos más chicos que tienen más problemas aún que están metidos en el teléfono todo el día. Entonces, tenemos un problema serio ahí en el que hay que abordar de los colegios y hay que enseñar a los niños a tratar de gestionar sus emociones. Gestionar su dolor, gestionar su pena, gestionar cuando no lo pescan en una clase, cuando se siente solo. Cuando le hacen bullying. Gestionar cuando le gusta una niña y a la niña le gusta otro. Y gestionar cuando tiene celos. No saben gestionar sus emociones. Entonces, todo el día hay un barriado de información, 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 el colegio, herramientas de los ramos que tiene, pero que la célula, que el agua esté. Le falta, tenemos que ingeniarnos para generar, porque si no, ¿cuánta violencia intrafamiliar nos ahorraríamos? ¿Cuántos temas de violencia contra la mujer nos ahorraríamos? ¿Cuánta? Solo sabiendo gestionar nuestras emociones. Bueno, tenemos que también gestionar las expectativas que tenemos de nuestra vida, porque si tu vida es parar la olla y sujetar a tu familia, bueno, estás obligado a hacerlo. Pero hay muchas personas que no solo lo hacen así, sino que también es como por subir un peldaño en la escala social, subir un peldaño en la consideración de los demás. Y en realidad tú, a la edad que yo tengo, que yo no tengo ningún problema en decir que estoy en los 61, tú te das cuenta que pudo haber sido tu vida más feliz, con menos cosas, de todas maneras, con menos expectativas de tener, sino que de vivir, de estar ahí. Y lo dice una doctora de urgencias. Eso es importante. De intensivo. Bueno, y quizás es importante gestionar que la obesidad sea enfermedad, ¿no? En el Parlamento está eso y hay una serie de parlamentarios médicos que saben que podría darle un giro a muchas vidas hoy día en nuestro país. Sí, claro.